Cada año son más los futbolistas que dejan su país de origen para jugar en torneos de otras naciones. Este fenómeno se da más en países sudamericanos, africanos y de Europa del Este, hacia ligas del primer orden como la de España, Alemania, Italia, Francia o Inglaterra. No obstante, ligas de Catar, China e India se han ido sumando a las contrataciones de jugadores foráneos. ¿Cuántos futbolistas exporta a cada país? La CS Football Observatory buscó responder a esta pregunta. En su estudio de mayo de este año, el más reciente en este tema, la lista arroja que el primer lugar lo ocupa Brasil. ¿Qué duda puede caber si es una potencia futbolística? El país sudamericano cuenta con 1.200 futbolistas profesionales distribuidos en distintos países del planeta. Le siguen Francia, Argentina, Serbia e Inglaterra. En cuanto a los países de América Latina, Brasil y Argentina, están en primer lugar y le siguen Uruguay, Colombia, Paraguay. Y bueno, les voy a dejar una imagen para que se den una mejor idea. Me parece sumamente interesante y muy triste que México no exporte tantos jugadores como lo hacen otros países. Esta es la nota de su Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!